La Universidad Autónoma del Estado de Morelos El Honorable Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos En sesión ordinaria de fecha, 16 de diciembre de 2022, acordó Conferir el grado de Dr. Honoris Causa al Dr. Enrique Graue Wisher En reconocimiento a su trayectoria académica y a las aportaciones desde la Universidad Nacional Autónoma de México Que han logrado contribuir al posicionamiento de su institución Promoviendo el fortalecimiento y engrandecimiento de la universidad pública en nuestro país Y por su indeclinable esfuerzo por contribuir al diseño de soluciones Para la construcción del acceso universal a la educación y a la ciencia Así como su liderazgo en el desarrollo de la educación superior Y en la defensa irrestricta de la autonomía universitaria Por una humanidad culta, firman un servidor, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Gustavo Urquiza Beltrán y secretaria general, doctora Fabiola Álvarez 16 de junio de 2023 Muchísimas felicidades, doctora Agradezco esta distinción porque sé que con ella se reconoce a la Universidad Nacional Autónoma de México Que es su universidad hermana Nos hermana una identidad entretejida en nuestra centenaria historia Por la cercanía y territorialidad de nuestros campos Y por los valores académicos, éticos y cívicos Que atesoramos ambas universidades y compartimos En verdad a mí me llena de orgullo ser parte de esta gran institución de educación superior Que gracias al ejercicio pleno de su autonomía Sirve a su comunidad, a su Estado y a la sociedad mexicana Esforzándose siempre por forjar una humanidad culta Marta Música Música